Prestarnos herramientas, generar una ida y vuelta. Hay muchos espacios donde nos podemos complementar. Gente con formación académica, la cual nosotros podamos absorber a futuro. Herramientas que nosotros podamos transmitir también, desde generar charlas, desde generar en sí una relación importante a nivel institucional. Cada vez se ve más que diferentes universidades están ligadas a equipos que representan a la ciudad profesionalmente, y ya eso en sí potencia la relación. Pero me parece que hay un campo muy abierto para explorar, y como digo, me parece que tanto con Olimpo, como Bahía Básquez, como Universidad Nacional del Sur, como UPSO o Universidad Tecnológica del Sur, son marcas en sí mismas, y que en un contexto adecuado, insisto, desde la educación y el deporte, que son dos cosas fundamentales, yo tuve la suerte de poder vivir esa experiencia en Estados Unidos, un lugar donde está complementado. Entonces, en todo lo que nosotros podamos ayudar a mejorar esa relación, obviamente que vamos a estar ahí. Yo creo que este es un convenio marco que básicamente muestra la voluntad de las dos instituciones por cooperar, pero seguramente a partir de esto van a surgir ideas y actividades concretas o específicas de cooperación, que a veces uno se ve limitado pensando que porque es una organización que hoy Bahía Básquez está volcada básicamente al tema del deporte competitivo, creo que tiene un amplio espectro de trabajo y de actividad, que no solo tiene que ver con el deporte y con el bienestar y con la salud, pero también con lo académico, con los aspectos formativos, así que seguramente vamos a poder interactuar en la medida que empiecen a surgir ideas y se empiece a juntar gente de ambas instituciones, van a surgir oportunidades. Obviamente nosotros trataremos de aprovechar la experiencia que tiene Bahía Básquez en la medida que nosotros empecemos a tratar de incursionar en algunos aspectos organizativos que tengan que ver quizá con aspecto competitivo de alguna de las disciplinas que nosotros tenemos, pero bueno, por el otro lado, como decía Pepe, ellos podrán también recurrir a la formación que tienen algunos de nuestros docentes en determinados aspectos que le pueden servir a la institución. ¡Gracias!